Y la información policial ahora nos traslada hasta el departamento de Itapúa nuevamente, hasta Encarnación. Moto asaltantes dejaron sin elemento de trabajo a un hombre que se dedicaba a la distribución de comidas, vale decir, a un delivery. Jorge Antonio Vera Zanabria es un joven que se gana la vida repartiendo comidas rápidas en diferentes barrios de la ciudad de Encarnación. Corrió la peor suerte el pasado lunes en horas de la noche cuando se disponía a hacer una nueva entrega en el barrio San Pedro de la misma ciudad, hasta que fue interceptado por dos marginales que circulaban a bordo de una moto. Uno de ellos, con una gran capacidad atlética, salta de la parte posterior del biciclo e intercepta a este trabajador con un arma de fuego, según él. Y no tuvo otra opción que entregar su elemento de trabajo. Ahora los uniformados de la comisaría 106 tienen las imágenes del video de vigilancia que analizarán para iniciar las investigaciones pertinentes y lograr dar con los responsables de este nuevo hecho de inseguridad que golpea a un joven trabajador. Si alguno de los televidentes llega a observar o escuchar alguna oferta de motocicleta de color rojo de la marca Star, bueno, por favor comunicar a la comisaría más cercana. Es la recomendación del que fuera víctima de este robo. Ocurrió en Encarnación, capital del departamento de Itapú. Ocurrió en Encarnación, capital del departamento de Itapú. Ocurrió en Occidente de Cale.